No nos cansamos de Dragon Ball, de su historia, sus personajes y sus combates. En materia de videojuegos no nos ha desanimado ni siquiera el hecho de que en los últimos años no haya habido videojuegos realmente buenos de la serie. Pero el año pasado Dragon Ball Xenoverse llegó para devolvernos la esperanza y ahora nos lo hemos pasado en grande con Dragon Ball Xenoverse 2. Como en el primer Xenoverse, eliges tu personaje de entre 5 razas y te adentras en algunos de los momentos más importantes del manga. El personaje del primer Xenoverse juega ahora un papel diferente, aunque puedes importar el que tenías si quieres que mantenga la apariencia, las técnicas y el equipo. La historia se centra casi en lo mismo que el año pasado, aunque hay cambios interesantes y si eres un fan de la serie, te llegará hasta adentro todo lo relacionado con el futuro del que proviene Trunks. La recta final es muy emocionante y sí, te sientes protagonista de un capítulo de Dragon Ball. Xenoverse 2 sigue los pasos de su predecesor y tienes que cumplir distintas misiones para desbloquear nuevas habilidades y equipo y para ir subiendo de nivel. Pero no todo es igual. Hay novedades como el hecho de que todas las razas tienen su propia transformación única, que te da unas ventajas u otras. Hay una lista de actividades para aprender nuevas técnicas de combate y conseguir ropa y hay tanta, tanta, que seguro que acabas con el personaje a que querías crear estética y jugablemente. Lo mismo sucede con los puntos para repartir entre las habilidades. Todo esto hace que haya una cantidad abrumadora de opciones para mejorar al personaje, pero es una gozada ver cómo va evolucionando. El combate sí es exactamente el mismo que el año pasado, al menos en la primera impresión, porque cuando llevas varias horas te das cuenta de que hay ciertas mejoras. Por ejemplo, si un rival se teletransporta detrás de ti, puedes darte la vuelta en mitad del combo y golpearle, aunque también puede defenderse. También puedes realizar derribos en una cadena de golpes, y ojo, porque el timing es muy exigente en estos combos. Son cambios no demasiado visibles, pero que consiguen que las batallas sean mucho más rápidas. La acción transcurre en Conton City, una gigantesca ciudad por la que te mueves libremente para descubrir misiones, minijuegos y secretos. Es tan grande que hasta podrás volar por ella. Hay nuevas actividades como el reparto de leche que Muten Roshi impuso a Krillin y a Goku cuando eran niños, pero la novedad más importante son las 5 fallas temporales. Cada una de ellas está relacionada con una de las razas del juego y tiene su propia trama y actividades, como ascender en el ejército de Freezer o entrenar con Vegeta. Dependiendo de la especie que tenga tu personaje, tendrás bonificaciones extras en una falla o no. En las fallas temporales puedes crear unos objetos llamados QQ-Ban fusionando dos piezas de equipo y un ítem en la Cápsule Corporation. Cuando te equipas con un QQ-Ban, se anulan los efectos de la ropa que llevas y solo cuentan los del QQ-Ban. En el primer juego ya podías entrenar con los personajes de la serie, pero ahora te enseñarán sus técnicas aunque no seas su discípulo, así que no tienes que fomentar la afinidad con todos ellos. Y menos mal, porque hay muchos más instructores y habría llevado demasiado tiempo intentar. Hay misiones de historia y otras secundarias. Las de historia son solo offline y recrean totalmente los mejores momentos de la serie. Y las secundarias tienen, por lo general, batallas más alejadas de lo que hemos visto ya. Estas misiones son las que sirven para conseguir equipo y habilidades, aunque tendrás que repetirlas varias veces hasta que tengas suerte y el enemigo suelte el botín que te interesa. Puedes hacer las misiones secundarias solo, ayudado por la inteligencia artificial o en cooperativo. La opción de jugar con otros jugadores humanos hace que las misiones sean mucho más fáciles, porque la inteligencia aliada es inútil y frustrante. Hay un detalle del cooperativo heredado del primer juego que sigue sin gustarnos nada, y es que la misión solo se cumple para el anfitrión. Además, no puedes cambiar de misión dentro de una misma sala, tienes que salir y volver a entrar. Son detalles pequeños pero molestos. Hay una cantidad tremenda de misiones secundarias, aunque muchas se han reciclado del juego anterior. Y también tienes las misiones de experto, algo así como la raid de un MMO, porque es necesario crear un grupo de 6 jugadores o jugar con la inteligencia artificial para enfrentarse a potentes enemigos. Como en una raid, debes trabajar de forma coordinada. No se trata simplemente de golpear al enemigo para bajarle la vida. Es un contenido muy divertido, aunque las mecánicas especiales que usas son muy pocas y acabas repitiéndolas en todos los jefes. Por último, puedes luchar con otros jugadores, uno contra uno o por equipos. Hay que ver cómo se desarrolla esta parte con el juego en activo, pero no se ha dado la sensación de que puede haber desequilibrios. Hay bastantes personajes, pero la mayoría no se transforma, de forma que uno puede ocupar varias casillas. No es que haya pocos personajes, aunque todo parece poco después de los 160 personajes de Budokai Tenkaichi 3. Pero lo peor es que los contenidos de Dragon Ball Super van a llegar mediante contenido descargable. Al menos uno de los mejores rivales de Super Hit sí que está sin que haya que pagar más. El apartado gráfico tampoco ha evolucionado a nada y aquí sí esperábamos más. Los modelados pueden mejorar, los objetos se atraviesan a veces, las cargas son muy largas, la destrucción es mala directamente y la paleta de colores es demasiado grisácea. Algunos vídeos son espectaculares y otros decepcionantes. También hay algunas cosas que nos han gustado mucho, como la gran distancia de dibujado de Conton City o lo bien que están representados los combos y técnicas de cada luchador. La banda sonora se adapta muy bien a los combates tan rápidos del juego, pero siempre insistimos en que nos gustaría oír la música original en este tipo de videojuegos. Los efectos sí son los del anime y el doblaje llega en inglés y japonés con los textos en un castellano correcto. A nivel técnico, Dragon Ball Shinoverse 2 tiene mucho en lo que trabajar y en el online, pero supone un paso más adelante para una de las mejores series que hemos visto sobre Dragon Ball. Son horas y horas de diversión superando misiones, luchando y lanzando Kamehame As. ¿Qué más puede pedir un amante de la serie? ¿Qué más puede pedir un amante de la serie? ¿Qué más puede pedir un amante de la serie? ¿Qué más puede pedir un amante de la serie? ¿ agricult11sедora o complicadrible uncertains? ¿Qué más puede pedir que hable famoso, Kamehame As. ¡Gracias!